¡Miércoles! ¡Nos usan miércoles en Rejugados! Estamos acompañándote a través de Etcétera Y tú ya comienzas con el hashtag, sí, porque el hashtag temático del día de hoy Miércoles es R Jugados Curiosos, Vito Martínez ¿R Jugados Curiosos? Mira qué bonito ir ese Porque está con nosotros, por supuesto, la más curiosa de todas las Miki ¡Un aplauso para nosotros! Y quien también algunas veces le da por ponerse un poco curioso, el señor Jerry Senpai ¡Tiburón blanco! ¡Tiburón blanco! ¡Tiburón blanco! Comenzamos a revisar, por supuesto, las curiosidades, Miki Después te explico, después te explico por qué ¡No! Ya, oye, chiquillos, vamos a empezar mejor con las curiosidades, vamos a ir a algo más Bueno, ahora, pobre de mis amigos, siempre nos molestan Vamos a empezar con... Si tú te pusiste colorado, yo te voy a decir que ahora existe una nueva impresora con la cual hoy están todos muertos de la risa, acá se están riendo de Jerry ¡Basta de reírse del compañero! La Jerry en este minuto, a través de nada Oye, a través de la red, la gente ya está comentando que hacemos mucho bullying Ocupando el R Jugados Curiosos, la gente dice Bullying a Jerry, eso está muy mal Ya vamos, pero... Están a comer a los frutas ¡Oh! Yo quiero decir una pura cosa, yo a Jerry siempre lo aplaudo Hay otro aquí que lo abuchea Yo le hago cariño Yo le hago cariño No mucho, por favor, Miki Y la siente en la casa Ya, pero vamos con las curiosidades Ya, pero yo estaba diciendo que ustedes no me pescaron Yo decía que si Jerry en este minuto se puso rojo porque le dijeron tiburón blanco Él tiene una buena opción para arreglar esto Ya que se creó en Estados Unidos, en Harlem es muy gigante, la impresora de maquillaje ¿Les tinca esta idea? Porque mira, la idea... ¿Qué pasa de repente? La Karola va a entender, nosotras las mujeres estamos en la casa de repente Y queremos salir Y de repente, por ejemplo, tenemos una sombra que nos combine con el vestido Y es súper complicado para nosotras De verdad, eso se vuelve así como terrible Miki, ¿cuál es la sombra de lo que proyecta el sol en el suelo? No No, la de los ojos, la más la de maquillaje Si tú no pones la compensación, me entenderías ¿Ese tubito que te compraste tú para las cejas? ¿Viste? La que el vito se compró para las cejas Oye, pero mira, para nosotras de repente es una gran complicación Que queremos salir y todo Y no tenemos a lo mejor la sombra o el labial del color que nosotras queremos Porque obviamente nosotros siempre queremos que todo combine Todo tenga como cierto toque especial Para eso, una estudiante de Harvard en Estados Unidos ¿Por qué? ¿Por qué estoy chillando? ¿Tantas cosas que estoy hablando? ¿Cuánto cablín de zapatos y estamos al otro lado? Sí, pues también, porque los zapatos siempre tienen que combinar La cosa es que ya habíamos hablado de las impresoras 3D y lo maravillosas que son Pero hoy también se va a poder comprar en unos meses más por tan solo 200 dólares La impresora de maquillaje ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotras estemos complicadísimas El sábado cuando vamos a salir Vamos a poder imprimir la sombra del color que queramos El labial del color que queramos Incluso el rubor ¿Les gusta esta idea? ¿Y se lo ponen después en la cara? Sí, pues ¿Y qué pasa? ¿Se pone la hoja al revés? No, una hoja Oye, espérate, espérate, espérate ¿Esto no lo había inventado? ¿Esto no lo había inventado Beno Simpson con una escopeta? ¿Escopeta de maquillaje? ¿Cierto? No Toda la razón Pero él no lo creaba Él no lo creaba Él no podía tener los colores ¿Sabes qué? Yo voy a hacer este espacio con mi amiga Carola Mira ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que venga mi amiga Carola ¿Va acá? Carola ¿En qué horario? ¿Sabes qué? Váyense todos acá Pero una pregunta ¿En qué horario? ¿En qué horario? Carola Carly, vámonos Esto es de mujeres No entendemos nada Yo estoy aquí con mi amiga Les presento Ella es la Carola Es verdad Carola ¿Para ti es un problema de repente Que no tienes el maquillaje El color que corresponde ¿Te ha pasado? Sí Pues no es tu problema, Carola Verdad Yo voy a llamar a No, pero es complicado, ¿cierto? Sí, es súper complicado Pero los chiquillos no es tanto Porque en la noche cuando se pintan para salir Se arreglan súper bien Porque se pintan Se arreglan harto Oye, me parece interesante esta noticia ¿Te gusta que tengamos esta impresora para maquillaje? Sí Espérate, ¿qué onda? Muchas gracias Oye, ¿tú lo comprarías? Sí Bueno, yo voy a seguir haciendo programa Los 10 minutos le voy a poner una sección con mi amiga Carola Por supuesto, para mujeres Y vamos a continuar ¿Ya? Seguimos con otra curiosidad Ahora pueden volver Vito, vuelve Es muy curioso Ya, y como me dijeron Para que ponen un poco de masculinidad a este programa, Lolo Este es el día de la masculinidad Adiós Así es Así es Vamos a empezar ahora Así empieza todo Así empieza todo ¿Cómo así empieza todo? Oye, le pegaste al gerente Está pasando mirando Oye, le he pegado más fuerte No ¡No! 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 Son carísimos Oye, ¿es de verdad? Sí ¿De qué se constaría este ataque? Se salió un artigo Clasificado Con el nombre de COP888 La gente no sabía Ay, ya ¿Pero por qué boicoteas todo? La gente también reclama eso La gente se preguntaba ¿De qué se trata esto? De pronto Todos dijeron Oye, ¿pero qué es? No sé qué Y sale y se filtra Que hay un completo Atac O sea, una completa estrategia Para repeler a los zombies ¡No! 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 Espérate ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Oye, me pegó un agarrón El zombie Oye, ¿pero qué fue? ¿Qué está pasando En este programa? Oye, como que me toqueteó Oye, Miki Pero espérate Tengo un poco de miedo ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Llévese el cito Yo lo ofrezco ¿No? No Ya, pero bueno ¿Cómo podemos robar Un ataque zombie? Bueno, hay una estrategia Oye, pero es que Tengo un poco de miedo Espérate Bueno, para repeler Un ataque de zombie Usted primero se tiene que esconder Oye, escondamos Ya Atrás de las trincheras Las trincheras Voy a ir sombalando Me dejaron la vida encarnada Todo porque soy más gordito Oye, no Se van a devorar más Se van a devorar más Primero la Las tropas Salen a repeler Y esa es la solución Las tropas salen a repeler Este ataque Ya Porque esto es muy importante Y lo que me llamaba la atención Si dentro de la ¿What? Volvió a la cabeza el zombie Hay Distintas cosas Porque hablaban incluso Los zombies vegetarianos Los zombies pollos Que No sé si han escuchado esto Que hay unos pollos Que de verdad son como zombies Que esto existe en la realidad ¿Son zombies? Sí, que los matan con cierto químico Que después de verdad lo hace Que sigan caminando Bueno, el asunto es que la gente Ya La gente seguía un poco preocupada Por todo esto de La invasión zombie Y yo también estoy un poco preocupada Espérate, que en Twitter están colocando ¿Qué digo de escondida para jugar teco? Me dicen que en Twitter están colocando Rjugadoscurioso rellenando.com No Podemos ir rellenando la curiosidad, por favor Ya, oye Pero finalmente se descubrió Que todo esto se trataba De un ejercicio militar no más Y como era para no estar en mala Con ningún país Ellos no querían ocupar ningún país Que existiera de verdad Oye, pero yo me confundí Porque imagínate Porque imagínate Si llega, no sé Por ejemplo, Chile Y dice Nos va a atacar Estados Unidos Entonces iba a ser muy complicado Pero ellos Dentro de los ejercicios militares que hacen Necesitan tener estrategias Y para ello Inventaron por supuesto ¿Qué pasaría si llegan los zombies? Ahora Yo no sé si será ficción Si será realidad Si están prevenidos por si acaso No lo sé Pero Lo dejo ahí para ustedes ¿En la plaza de alma hay zombies? Palomas zombies Yo he visto unas palomas Que le faltan las patas Igual caminan por ahí Bueno Pero la cosa que existe Este plan Se llama COP888 Ustedes lo pueden buscar Y efectivamente Encuentran completo Qué hacer paso por paso La milicia Qué haría la milicia de Estados Unidos En este caso Tercera curiosidad Para el día de hoy Que tenemos por supuesto Con el hashtag R jugados curiosos Sí Hoy vamos con el tercero Para ahí Que estén atentos Toda la gente que ocupa Apple ¿Hay alguna que no ocupe? No Mentira No Pero iPhone Ya bueno pero iPhone ¿Tienes iPhone? No, ya no Bueno lo que pasa Es que se dio a conocer En las noticias A través de todos los portales Más importantes Incluso lo veíamos a través de CNN Que personas sobre todo En Australia Estaban recibiendo A través de su iPhone Un mensaje De que los tenían A los iPhone de rehenes Ustedes se preguntan ¿De qué se trata esto? Porque claro Me llegaba un mensaje Que decía Debes pagar Tanta cantidad de dinero A través de una cuenta de Paypal ¿Sí? Paypal 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 Ya Y tenían que Y tenía Amina ¿Pero qué fue eso? No sé ¿Qué fue eso de Paypal Y que te poniste el pelo? Ya Y Tenían que pagar Cierta cantidad de dinero Para que sus teléfonos Dejaran de ser rehenes Esta situación Le estaba ocurriendo A muchas personas Y se descubrió Que efectivamente Estaba haciendo Una especie de hackeo A través de Todas estas aplicaciones Que ocupan GPS Y de verdad La gente pedía Un rescate Para que tú pudieses Seguir ocupando tu teléfono Ahora Había una forma Que finalmente Porque dijeron ¿Cómo voy a estar pagando Por mi teléfono? Esto es como lo último En secuestro En cierta forma Que se está dando Sobre todo en Australia Que es el país Que más casos Había reportado Pero la gente Recurriendo a I-Cloud I-Cloud Es que esas cosas No me resultan Y Podría restablecer Podría restablecer Podría restablecer todo Pero que les parece Que ya estemos llegando Incluso tomar Que hayan secuestros De teléfonos Cuático Es como extraño ¿No? Me parece raro En un país tan bonito Tan bueno como Australia Donde nunca pasa nada Donde casi no hay Ningún tipo de De nada De asaltos No, por eso Así que hay que tener cuidado A la gente que tiene iPhone Si le pasa esto Por favor No paye Se rescate Vaya inmediatamente Donde las autoridades Porque obviamente No es algo bueno No comentemos eso Y tengan mucho cuidado Exacto Yo tenía ganas de uno de esos Me parece que ya se me quitaron Si Aplausos Aplausos A la curiosidad Curiosamente curiosa La más curiosa es la Miki Tú sigues comentando En el programa Con el hashtag Rjuegos curiosos El día de hoy Y también recuerda Que Tiendas Carpe Diem Es el centro de cambios de juegos De PS3 y PS4 A solo 4000 pesos Como máximo El cambio de juegos Así que búscalos En www.tiendascarpediem.cl O también en su fanpage de Facebook Facebook.com slash Tiendascarpediem O bien en el Eurocentro En el local 317 En el tercer piso Y te recuerdo por supuesto Que esta semana Por gentileza de Tiendas Carpe Diem Estamos regalando El juego Watch Dogs Para PlayStation 3 Y también estamos regalando Esta gift card Para que cuando lo termines Por supuesto lo puedas cambiar No solo una vez Sino que 5 veces Tiendas Carpe Diem La vida es un juego Por supuesto que especialistas En la casa de Sony Y en cambiar por supuesto Tus títulos Así que visítalos Y participa en etc.cl Tienes que llenar los datos Y contarnos En que ciudad Estados Unidos Se desarrolla este videojuego Aaaaaaaaaaaaaaa ¿Qué otra pista podemos dar? Ya dijimos que tenía un equipo Que... No, no vamos a dar una pista Porque la Nike ahora Nos manda comerciales Sí Oye, quédense atentos Porque se viene El día más espectacular El día más especial Porque donde sigo yo con mis aplicaciones. No me había olvidado lo que sentía. A ver, nos vemos a la vuelta de comerciales. Ya, pero para los celulares...